El gobernador Alejandro Murat supervisó hoy las obras del proyecto conceptual arquitectónico de lo que serán las instalaciones del Centro Cultural Álvaro Carrillo, espacio de primer nivel para la exposición artística, cultural y la promoción turística en la entidad. Durante su recorrido, el mandatario estatal dijo que esta obra ayudará a la rehabilitación de esa zona de la capital, ya que es la entrada al Centro Histórico, la cual también se integrará al Parque del Monumento a la Madre, en el que se dejará un espacio público integral para familias de Oaxaca, además de ser un lugar de exposición artística y cultural. El Centro Cultural Álvaro Carrillo contará con dos salas de cine con capacidad entre 120 y 150 asistentes, dos salas de exposición de gran altura con potencial de convertirse en cuarto, además de un complejo teatral con aforo de 800 a 1,000 asistentes, el cual podrá utilizarse como escenario de auditorio y como teatro.